Bienvenidos a la fiesta, en esta chistada especial, en la fiesta de cumpleaños de Citra. Así tú, de nada más, de nada menos que 60 años de abierta. Bueno, espero que la pase genial. Estamos en el Luna Park, un lugar emblemático. Imagínense lo importante que es esta fiesta, que tenemos este lugar increíble. Vamos a festejar con todo. Ya estamos viendo las lucesitas de colores que no se pueden creer. Todos con los palitos, ven moviendo los palitos, moviendo los palitos. ¡Guau! ¡Es hora de que comience el show! ¡Que comience el show! Fíjense, escuchá muy bien lo que te voy a explicar. Prestá de mucha atención. Estás por recibir el legado de una generación de carteros. Mi papá, mi abuelo y hasta mi bisabuelo fueron carteros. ¡Guau! Hice un montón. Igual ahora con internet y el email y todo eso. No, quiero que no, ¿qué estás diciendo? Cuando mandás una carta estás recibiendo mucho más de una información. Es alguien que lo escribió. Alguien que puso las manos en ese papel, ¿entendés? Sí, sí, también. Perdón. Una carta, una carta siempre, pero siempre, te trae una noticia. Mi querida hermanita, hoy te escribo esta cartita, porque tengo una noticia para dar. En tan solo ocho meses vas a ser tía, por primera vez seré mamá. Preferí escribirte antes de llamar, así el recuerdo perdurará. Te quiero un montón y te mando mi amor, firmana, tu hermana menor. Entonces, ¿en qué parte del correo se inicia el camino de la carta? ¿En el buzón? ¡No! ¡En ventanilla! Me voy para el correo y ahí está el ventanillero que me ayuda con las cosas que no sé. Vamos a asesoramiento a nuestros clientes para juntos decirme qué hacer. Hola, ¿necesito despachar esta carta a Santiago del Estero? Te falta el código postal. Uy, no me lo acuerdo. No te preocupes, pasa seguido. Enseguida lo buscamos. ¡Ay, gracias! Con sonrisa, confianza y cordialidad son la cara visible de este lugar. Siempre dispuestos a dar información, sin ellos no hay clasificación. Ah, la clasificación es importante también, ¿no? Y si la clasificación está mal hecha, en vez de llegar a Santiago del Estero, la carta llega a González Catán. Mi querido, el clasificador prepara la carta para su destino final. Hay que ordenar todas las cartas por lugar. Por lugar. Y con un código postal poder identificar. Y de esa forma podrás viajar con cada carta que clasificas. Es muy difícil, pero vital. Siempre estar donde no estás. Bueno, ¿se entendió? Sí, no es tan simple. Bueno, no importa. Dicen que andando se acomodan los melones. ¿Eh? Que ahora te toca a vos. Distribución, suerte y cuidado con el perro. ¿Qué perro? ¡Ay! ¡Adiós! 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 Niagra. 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 ¡Cartero! ¡Ay, muchas gracias! A ver... ¡Voy a ser tía! ¡Voy a ser tía! Acordate, pibe, que esto es posible gracias a que luchamos juntos desde hace años. Cada trabajador es esencial, porque nosotros somos el correo. Y si bien se cumplen 60 años de la creación de nuestro sindicato, esto recién empieza. Una hormiguita sola es imposible, pero espera porque sabe que... Seremos cientos de hormigas formadas de milera, que marchan unidas y nada las arreglará. Y luchan ya, fuerzan ya, mueven la montaña ya, unidas llegan más, fuerzan más. Mueven la montaña ya, unidas sí. ¡Felices 60 años, Citrasit! Estoy haciendo historia Estoy haciendo historia Si aquí, si aquí, si aquí, si aquí, si aquí, si aquí, si, podemos hacerlo Si aquí, si aquí, si aquí, si aquí, si aquí, si aquí, si, podemos hacerlo Porque somos correo y somos unión, somos trabajo y comunicación Es la pasión que me impulsa a seguir, cada día es lo que vuelvo a elegir Si aquí, si aquí, si, eso es lo que vuelvo a elegir La historia del Correo Oficial se remonta a la época de la colonia cuando en 1514 se fundaba el Correo de Indias. Para los que lucharon por nuestra libertad durante las invasiones, como el cartero ejemplar Domingo French, y para los revolucionarios de Mayo, que conocían muy bien el valor de la información, el Correo fue una herramienta fundamental en la difusión de noticias sobre los triunfos patriotas hacia todos los rincones de la patria que nacía. En 1826 se creaba la Dirección General de Correos. Los carros del Correo marcaron la huella de las futuras rutas nacionales y de sus postas nacieron cientos de pueblos. El Correo comenzaba a convertirse en una herramienta accesible y fundamental para los argentinos y así las comunicaciones se consolidaban a lo largo de todo el territorio nacional. Durante el período más oscuro de nuestra historia, el Correo perdía alguna de sus funciones y soberanía. Pero con la vuelta de la democracia, volvimos a renacer, retomando nuestra fundamental tarea en los actos eleccionarios hasta la actualidad. Hacia 1997, en un marco asignado por las políticas neoliberales, el Correo Estatal se privatizaba. Nos convertíamos en uno de los pocos países del mundo con su servicio de Correos privatizado. Y en el 2003, recuperamos la soberanía de nuestro Correo Oficial, siendo la primer gran empresa reestatizada del país. Hoy, somos la empresa líder en el mercado postal, con más de 15.000 empleados en todo el país. Procesamos más de 2 millones de piezas por día. Tenemos más de 1.500 sucursales propias. Cumplimos con nuestra función social en todo el territorio nacional. Contamos con una línea especial para pymes. Facilitamos el pago de cuentas y la realización de giros, envíos y cobros en todos nuestros puntos de venta. Además, desde el Correo, seguimos comprometiéndonos con la cultura de nuestro país. El Correo volvió a ser de todos y se está transformando para seguir conectando, integrando y brindando servicios de calidad a todos los argentinos. Para que sigamos levantando la bandera de nuestro Correo Oficial. Y ahora sí, voy a invitar a subir a las autoridades que nos van a acompañar en este festejo. Para eso, invito a subir al escenario al presidente del Correo, don Claudio Tristán. A la vicepresidenta primera, Vanessa Pizzirovsky. Al vicepresidente segundo, Carlos Rossi. Al delegado normalizador, Héctor De Inés. Al secretario general, don Ricardo Ferraro. Y ahora sí, entonces recibimos a las autoridades provinciales y nacionales. En primer lugar, menciono a Gustavo Barangoni, presidente del Banco Provincia. Al ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango. Al ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, don Alejandro Collia. Y por último, al diputado nacional, Carlos Tunque. Bueno, ahora sí, compañeros, todos juntos, los invito a que entonemos las estrofas del himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 Se ve a la gran familia del este postal, toda junta, toda unida, y realmente es maravilloso. Les quiero contar una breve historia de la historia del sindicato, si ustedes me permiten, queridos compañeras, queridos compañeros. Hoy celebramos los primeros 60 años del Sindicato de Correos Extrasivos de Buenos Aires. Cada aniversario nos invita a evocar hechos, a realizar un alto en la marcha presurada que nos permita meditar sobre las lecciones legadas por quienes se destacaron en las jornadas iniciales y que, con su inteligencia y esfuerzo, realizaron el amor más alto. En nuestro caso, implicó, allá por los años 50, organizarse y fundar el sindicato Buenos Aires en la histórica Asamblea Constitutiva llevada a cabo en un café de la calle Pasto Belgrano. Fue el comienzo de un largo camino liderado por quien fuera luego su primer secretario general, el compañero Ángel Buchi, con la valiosa colaboración del compañero Ángel Borlengui, ministro del Interior del Gobierno de Perón, hasta que consiguieron la personería gremial que nos dieran dignidad y reparo. Fue precisamente durante el gobierno del general Perón, a través de su planquienal, cuando se concretó la verdadera transformación del correo oficial, que contó desde un primer momento, con el preciado aporte de la compañera Evita, quien a través de las oficinas de correo de todo el país, desarrollaba su campaña de ayuda social en pos del mejoramiento de la vida de los más necesitados. El desarrollo del correo, que había sido transformado en empresa nacional, comenzó su deterioro a partir de la nefasta dictadura militar que había tomado el poder en el año 1976, al disponer a fines de esa década el ingreso de competidoras privadas para el transporte y entrega de correspondencias. Así fue como comenzaron a tercerizarse las actividades postales, lo que sumado a la adopción de otras medidas excesivas para la empresa nacional, produjo su paulantino deterioro económico. Además, Citrasí, Buenos Aires, fue intervenida por el proceso militar hasta fines del año 82, periodo en el que fueron perseguidas y encarceladas las autoridades legítimas que sufrieron la interrupción de su mandato por ser una conducción profundamente peronista. Con la normalización institucional de la República, nuestra organización vuelve a retomar la conducción del sindicato con la lista violeta, encabezada en aquel entonces por los compañeros Siaba, Orellana y San Lorenzo. Pide un aplauso para ellos, por favor. Y hoy representada por aquellos compañeros elegidos por los trabajadores democráticamente para conducir el sindicato. Sin embargo, a la democracia las echaban agazapados en las sombras y el disimulo, los cispallos de siempre, esta vez enmascarados y más peligrosos que nunca. La mano invisible del mercado, paulatinamente fue ganando terreno mediante la propaganda elaborada de los medios de comunicación más concentrados. Se trataba de convencer a los argentinos de que los zorros podían ser bien escudios de la gallina. Y así finalmente llegaron los 90. Luego de haber sufrido la empresa nacional de correos y telégrafos en Coteza, un evidente vaciamiento se procedió a la concesión del correo de bandera con las consecuencias por todos ustedes conocidas. Entre ellas, la pérdida de más de 10.000 puestos de trabajo. Es decir, 10.000 familias condenadas al hambre y a la marginalidad. Es oportuno entonces fundamentalmente tener memoria y recordar a muchos de los falsos profetas del pasado. Pretenden ser presentes, de gobernar ahora tendiendo a los intereses foráneos y quieren volver a hacerlo. Recordemos que bastó una década, la de los 90, para que el esfuerzo acumulado de generaciones de argentinos se fumara y el patrimonio nacional quedara notablemente debilitado. El desenlace de esos tiempos de oscuridad fue coronado por los necoc y los patacones y la mayor estafa a todo el pueblo que registra la historia con el famoso corralito. Tampoco podemos olvidar el pasado inmediato que colocó a nuestra organización gremial en enorme responsabilidad de lucha para recuperar con el Estado Nacional el Correo Oficial de la República Argentina hecho realidad por decisión histórica del entonces Presidente de la Nación doctor Néstor Carlos Kirchner. Gracias por venir. Y ahora sí, le vamos a pedir al Secretario General que le haga entrega de unos obsequios a los compañeros aquí presentes. Y así nos vamos despidiendo de esta primera parte y los invitamos a seguir disfrutando. Un aplauso para todos los compañeros dirigentes. Señoras y señores, nos volvemos todos niños porque llegan aquí los Horas Libres. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, me toca presentar esta banda que me encanta personalmente Le damos un aplauso grande para presentar a los chicos ¡Pilafranela! ¡Fuerte el aplauso! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Muchas gracias! Señoras y señores, con ustedes, nuestro momento lírico. ¡Muchas gracias! 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 Tengo el rumbo a un bosquillo y si te tengo es el camino No te tengo a lo que pueda suceder Y a mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy mi compañera, me gusta que seas así como yo Soy mi frío, te quiero y aunque se me rompe el cielo Vas a estar solo porque siempre estaré Cómo pude imaginarme que siempre ocurría dejarme si pasabas con dos pasos temporadas Tengo el rumbo y lo pago, han podido lograr separado Porque siempre fue más fuerte nuestro amor Y a mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy mi compañero, me gusta que seas así como yo Soy mi frío, te quiero y aunque se me rompe el cielo Ya vas a estar sola porque siempre estaré Y a mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy mi compañero, me gusta que seas así como yo Soy mi frío, te quiero y aunque se me rompe el cielo Ya vas a estar sola porque siempre estaré Y a mí no me importa el dinero, te quiero y aunque se me rompe el cielo Y a mí no me importa el dinero, te quiero y aunque se me rompe el cielo Decidieron tirar la casa por la ventana ¡Mira lo que sí está tonta! ¡No se puede creer! Fue el momento de cantar el feliz cumpleaños ¡Pero claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Oscúrate! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sigue despierta! ¡Con lo brindanete! ¡Vamos! ¡Vamos a la idea! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 Sigue al baile, sigue al baile La confianza de los neros Sigue al baile, sigue al baile La confianza de los neros La confianza de los neros Sigue al baile, sigue al baile ¡Muchísimas gracias amigos! ¡Muchísimas gracias! La comunicación es la pasión que me impulsa a seguir Cada día es lo que vuelvo a elegir ¡Eso es lo que vuelvo a elegir!